De las 1.470 camas UCI habilitadas en Antioquia, alrededor de cinco ubicadas en Río Negro quedarán fuera de servicio. La razón radica en que al parecer las IPS no han recibido los recursos necesarios para financiar su funcionamiento. Algunas han sido por reubicación del personal, otras por insumos, pero si las IPS tienen una alta preocupación es por el pago de estos servicios, porque hacen un llamado también, un llamado que le hacemos a las aseguradoras, que ayudemos a las IPS a pagar los servicios de salud y sobre todo el servicio de unidad de cuidados intensivos. Pese a este panorama, en Medellín, según el alcalde Daniel Quintero, por ahora no se deshabilitará ninguna cama. Es solicitado a las IPS mantener las 1.057 camas activas mientras se completa la vacunación para tener un proceso de reactivación económica exitosa en las próximas semanas. Aunque el departamento llegó al límite de extensión de camas UCI, las autoridades continúan trabajando para habilitar nuevas unidades de cuidados respiratorios intermedios. Seguimos trabajando con la estrategia de aumentar las unidades de cuidados respiratorios. Ya hoy tenemos 376 unidades de cuidados respiratorios, esperamos aumentar otras 50 más en el transcurso de 15 días y soportarnos con todas las estrategias que tenemos de trabajo con los intensivistas, de todo el tema de teleapoyo, de la orientación desde el centro regulador y todas las estrategias de acompañamiento a los diferentes hospitales de primero y segundo nivel. En la actualidad, Antioquia tiene una ocupación de camas UCI superior al 97% y las expectativas de reducción de estas cifras son mínimas, por lo menos en junio.